Dígidos de las Fuerzas ¡Suscríbete! ¡Se ponen un pulso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ir con bailando! ¡Te lo agradezco! ¡Cóbrrense lo hay porque yo no lo busqué! ¡Suscríbete! O sea, eh, papi, de verdad que te deseo muy buena suerte, ¿eh? Pero, pero... Llévate tu aplicación. Yo no soy nadie aquí. Yo solo soy una draga, pero gracias por mejorarme el show. No, mentira, mentira, mentira. Yo voy a poner una buena palabra por ti. Pero hay que desfilarle, papi. Con mi mismo docte, con ti por lo que... Eh, siéntate por allí, te atendemos, eres el número 59. ¿Sesas igual? No, 59, porque el 69 ya es ahí cuando vas ganando ahí. No, no.